Para poder entender, sobre todo, el concepto de integral, era necesario primero entender qué pasaba con una función cuando encontramos su diferencial. Ahorita vamos a ver precisamente en este material las formas básicas, principalmente de la integración y ejemplos de aplicación. Ese va a ser lo que sería el tema del día. Primero, nos vamos a dar cuenta que toda función, por ejemplo esta, que es una derivada, recordemos cómo denotamos que es una derivada. Vamos a denotar que es una derivada porque aquí aparece el símbolo de derivada. Dice, derivada de la función de x es igual a 3x cuadrada. Esa es la derivada. Si nosotros quisiéramos integrar esa derivada, vamos a darnos cuenta que viene de esta. Y al integrarlo, ¿qué pasaría? Recuerden que al exponente se le suma 1 y se divide entre ese mismo exponente. Si yo aquí tengo 2, al sumarle 1 se volvería 3. Y al dividirlo, quedaría otra vez como x al cubo. Voy a poner aquí el ejemplo. No. Ahí está. Si yo esta la quiero integrar, quedaría como integral de 3x cuadrada diferencial de x. Entonces, recuerden que al exponente ahora le vamos a sumar 1 y quedaría 3x. Tenía 2, le sumo 1. 3. Entre 3. Este 3 y ese 3 se eliminan. ¿Por qué dividir entre 3? Porque recuerden que se tiene que dividir entre el mismo exponente. Ese 3 y 3 se va y únicamente me quedaría como x cúbica. Esta x cúbica representa lo que vamos a conocer como función primitiva. La función primitiva es la función ya integrada. La función anterior que tenía. De tal manera que entonces podemos reconocer nosotros que... Así como cuando nosotros multiplicamos y después dividimos, regresamos nuevamente a la misma original. Por ejemplo, 2 por 3... 2 por 6, por ejemplo, es 12. Ahora, si ese 12 yo lo divido entre 6, regreso al 2. Esta misma posición de hacer una operación y regresar a la misma, pasa lo mismo con la integral. Si yo tengo una función y la derivo... Después, lo que yo hago es que a la derivada... A la derivada... Yo la integro... Y regreso a la primera función. Es decir, a esta función la vamos a conocer como función primitiva. Pero que es muy similar o igual a la primera. Ahorita vamos a entender por qué es similar. Si nosotros tuviéramos esta función, por ejemplo, x cúbica, como lo vimos. Esta si yo la derivo da 3x cuadrada. ¿Están de acuerdo todos? 3 por 1, 3. Al exponente tenía 3, le quito 2. La derivada de x cúbica es 3x cuadrada. Si yo derivo x cúbica menos 5, derivada de x cúbica es 3x cuadrada. Y derivada de menos 5, ¿alguien se acuerda cuánto es la derivada de un número? 0. 0, ok. Entonces desaparecería esta. En la siguiente, derivada de x cúbica, ¿cuánto sería la derivada de x cúbica? 3x cuadrada. Y derivada de 97, que es su número, 0. ¿Alguien le puede decir qué diferencia hubo en las tres derivadas de estas tres funciones? Armando, no podemos escucharte muy bien. No sé si tengas alguna duda, ¿por qué no haces favor de comentarlo en forma de, en el chat? ¿Sale? Bueno, a ver jóvenes, no sé si ven, ¿qué diferencia existe entre las tres derivadas que obtuvimos? ¿Alguien se da cuenta qué diferencia hay? Diego, ¿qué diferencia ves? Ninguno, son la misma. Es la misma derivada, exactamente Diego, es la misma derivada. Por tanto, entonces, siempre que integremos, al final le vamos a agregar una constante llamada c, que se le conoce como constante de integración. Es decir, siempre que nosotros integremos, al final nosotros le vamos a agregar un más c. De tal manera, por ejemplo, que si yo vuelvo a tener el ejemplo de x, de 3x cuadrada, integro 3x cuadrada diferencial de x, la integral va a quedar de qué manera? Va a quedar el 3x, al exponente le sumamos 1, si tenías 2 y le sumamos 1, se vuelve 13, entre el mismo exponente, que ahora sería 3, y siempre le voy a agregar un más c. Este más c, se conoce como constante de integración, y siempre lo debo de completar, siempre lo debo de agregar. ¿Qué es lo que me está significando? Lo que me está significando es el número que puede existir después de la derivada. De tal manera que, por ejemplo, si yo reduzco, 3 entre 3 se elimina, y mi resultado de mi integral quedaría como x cúbica, más c. En el primer caso, en este primer caso, c tendría un valor de 0, porque no tiene ningún valor. En este caso, c, ¿qué valor agarraría? Agarraría un valor de menos 5. Y en este último caso, c tendría un valor de 97 positivo. Entonces, esta c va a tomar el valor de las constantes que estamos dejando sin tomar en cuenta. No sé si está claro entonces por qué vamos a completar siempre con la c. Aunque no tenga un número. Aunque no tenga un número, porque tú no sabes exactamente. A ver, voy a poner otro ejemplo, para que se pueda entender de mejor. Vamos a ver algunos ejemplos más, para que, por si tienen alguna duda, lo vayamos resolviendo. Si nosotros, por ejemplo, partimos de las siguientes derivadas, o funciones primitivas. Y es igual a 4x cuarta más 6. Entonces, si esto yo lo derivo, al derivarlo, ¿alguien me puede apoyar cómo quedaría esta derivada? Quiero sacar, perdón jóvenes, quiero sacar la diferencial. ¿Alguien me puede apoyar a recordarme cómo quedaría esta diferencial? 16. ¿16? ¿16 cúbica? 16x cúbica, excelente. Quedaría como 16, 4 por 4, 16x cúbica. Diferencial de un número, 0. Y recuerden que al final, porque es diferencial, le agrego de x. Si ya tengo la diferencial, pues voy a sacar la integral. Entonces, integral en el primer caso, quedaría 16x cúbica, diferencial de x. ¿Cómo quedaría entonces mi integral? Quedaría 16x, al 3 le sumo 1, se vuelve 4, entre 4 y más c. Si yo reduzco esta situación, 16 entre 4 es 4, x cuarta más c. ¿Por qué se está agregando entonces el más c? Porque puede existir una constante. En este caso, ¿Cuánto vale la constante? Después vamos a ver que precisamente mediante condiciones iniciales vamos a encontrar ese valor. Pero si yo pongo el mismo ejemplo, 4x cuarta, la diferencial de esa va a ser 16x cúbica, diferencial de x. Si yo quiero regresar a mi primitiva, integro 16x cúbica de x, ¿Y cuánto nos quedaría? Nos quedaría 16x, si tenía 3, se vuelve 1, le sumamos 1, 4 entre 4 y más c. 16 entre 4 es 4, x cuarta más c. La integral nos dio el mismo resultado para esta función, que para esta función, pero en este caso c va a valer ¿Cuánto? 6. Y en este caso c, ¿Cuánto va a valer? Como no tiene ningún valor, ¿Qué valor va a tener? 0. Entonces, siempre debemos de agregarle, porque puede existir el momento en que tengo un valor diferente de 0, como en este caso c, que es diferente de 0, o se puede dar el caso de que precisamente sea 0. Por eso, para cualquiera de los dos casos, siempre vamos a agregar al final de cualquier integral, más c. Todo integral deberá tener la siguiente construcción, siempre que estemos hablando de una integral indefinida. Será integral definida cuando no presente límite superior, ni límite inferior. Recuerden que aquí, es el lugar donde se colocan los límites. Aquí va el límite inferior, y aquí va el límite superior. Pues cuando no tengan estos límites, se conoce a la integral como integral definida, y tiene como formato, número 1, la función a integrar, la diferencial, que sería completa. ¿Y qué vamos a tener como resultado? La función primitiva, más la constante de integración, que va a ser c. Algunos autores no agregan c, agregan k, pero principalmente son textos europeos. En México, la constante de integración, normalmente es la letra c. El proceso para integrar, pues va a ser el que hemos dado cuenta. En general vamos a tener una integral original, la vamos a, en cierta manera, reescribir, si es que tenemos que acomodarla de una manera que la podamos entender. Después de reescribir, o tendremos que multiplicar o dividir, dependiendo de esa situación. Aquí no solo es reescribir, puede ser acomodar, vamos a tener que multiplicar, vamos a tener que dividir, dependiendo de todo lo que tengamos que hacer antes de, después de hacer eso, vamos a integrar, y por último, a simplificar. Ese va a ser el orden que vamos a estar aplicando para poder desarrollar la integral. Bueno, para poder comprender mejor, pues vamos a ir viendo algunos ejemplos directamente de integrales. ¿Sale? Aquí si se dan cuenta, tenemos nueve ejemplos, ¿Sí se logran dar cuenta todos? Sí. Bueno, vamos con el primer ejemplo. ¿Sale? Ustedes me van a ir apoyando. A este integral de 3x, cuarta diferencial de x. ¿Cómo queda el primer elemento? Recuerden que la fórmula para este caso dice que cuando yo tenga una ax elevada a la m, diferencial de x, cuando tenga yo un integral en esta forma, lo que yo voy a hacer es, integrar de esta manera, va a ser, a a la x, m más 1, entre m más 1, y siempre le vamos a agregar al final un, más c. Entonces, bajo este concepto vamos a responder todas estas. El número lo vamos a seguir respetando, al exponente le vamos a subir 1, este exponente con más 1, lo vamos a ocupar nuevamente como denominador, y más c. Y ya después vamos a tener que simplificar, viendo si a entre m más 1, yo lo puedo reducir. Entonces vamos trabajando. ¿Cómo quedaría la primera? Quedaría como 3x. Si teníamos 4, ahora se vuelve 5, entre 5 y más c. Ahí quedó nuestra primera integral. ¿Dudas en la primera? Bueno, no escucho ninguna duda, si no, al final me van comentando, o cualquier momento me dicen que veamos duda. Vamos con el ejercicio número 2, dice, 2x séptima diferencial de x, entonces que me daría como 2x, si tenía 7, ahora se convierte en 8, entre 8 y más c. En la primera, no redujimos, porque 3 entre 5, pues no tiene una división. En este caso sí podemos sacar mitad, mitad de 2 es 1, entonces solo quedaría x octava. Y mitad de 8 es 4. Entonces, ¿Cómo podríamos reducir nuestra función? Podríamos dejarlo como x octava entre 4, más c. Para el ejemplo número 3, ahora sí vamos a aplicar lo que nos estaban diciendo, de reacomodar, dividir o demás. Tenemos como función, dice, integral de 1 entre x cúbica diferencial de x. Número 1, primero nosotros vamos a reacomodar. Para lograr reacomodar, ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo sube el exponente, jóvenes? Si yo quiero esta variable, esta parte de la variable, yo la quiero subir, ¿Cómo va a subir? ¿Cómo va a pasar el exponente? ¿Qué va a pasar el exponente? ¿Se vuelve negativo? Gracias, excelente, gracias Juan Carlos. Se vuelve negativo, entonces quedaría como, integral de 1, estoy poniendo este número, si fuera 2, 2, x a la menos 3, diferencial de x. ¿Ya se dieron cuenta? Tuvimos que reescribirlo, reordenarlo, acomodarlo, siempre vamos a tener que estar haciendo, muchas de esas actividades. Después de que ya lo recomendamos, ahora sí vamos con integral, ¿Y cómo quedaría? Quedaría 1x, teníamos menos 3, a menos 3 le sumamos 1, se vuelve, menos 2, entre menos 2, y más c. Y ahí quedó nuestra integral. Lo mismo va a pasar con el ejemplo número 4, integral de 3, entre t quinta, diferencial de t. Entonces quedaría como, primero lo vamos a reordenar, integral de 3 veces t a la menos 5, teníamos como signo, el exponente positivo, lo subimos como negativo, diferencial de x. Entonces, ¿Cómo quedaría mi integral? Quedaría como 3 veces, t, tenía menos 5, a menos 5 le sumo 1, menos 4, entre, menos 4, y más c. No sé si tengan alguna duda hasta acá. Voy a subir un poquito mi pizarro, ahí está. Yo no dije. ¿No? Bueno, vamos con el ejemplo número 5, en cualquier momento que tengan dudas, me van diciendo, ¿sale? 1, 2, ah sí, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos con el 5, y quedaría como, 5, u, a la 3 medios, diferencial de u. Bueno, aquí no cambia nada jóvenes, aquí es lo mismo, que hemos estado haciendo. Quedaría como, 5, u, a 3 medios, le vamos a sumar un entero. ¿Cuántos medios debo de sumarle? ¿Cuántos medios debo de sumarle? Le debo de sumar 2 medios. Entonces, a 3 medios le sumo 2 medios, ¿cuántos medios tendríamos? 5 medios. Entre, así como está el exponente, lo coloco, entre 5 medios, y más c. esta función, por la misma propuesta que tenemos, si la podemos, si la podemos reducir, ¿y cómo quedaría? Vamos a aplicar la ley de la torta, el número externo, por externo, e interno, por interno. 2 por 5, 10, vamos a multiplicar este 2, por este 5, y este 5 que está como numerador, va a quedar como, denominador, va a quedar, 10 quintos, de u a las 5 medios, más c. Pregunta jóvenes, ¿puedo reducir un poco más? Creo que sí, se divide el 10 entre 5. Exactamente, 10 entre 5 es 2, u a las 5 medios, más c. Ahí está. Vamos a ir haciendo la, la 6, y cualquier duda me van diciendo, voy a hacerlo por acá, 6, integral, de, 10 veces, raíz cúbica, de x cuadrada, diferencial de x. En este caso, nuevamente, primero vamos a, escribir, buenos días Colín, vamos a primero a reescribir, todo lo que tenemos acá, y como lo vamos a escribir, vamos a escribirlo como, integral, de 10 veces, x. Recuerden que cuando tenemos, un radical, nos tenemos que fijar, qué exponente tiene la variable, y qué radical. El exponente, es el numerador del exponente, y el radical, es el denominador del exponente. De tal manera que entonces, esta raíz cúbica de x cuadrada, yo la puedo reescribir como, x cuadrada a la 2 tercios, diferencial de x. Si ya lo reescribí, ahora si ya lo puedo integrar, y cómo quedaría mi integral, quedaría como, 10 veces, x. A 3 medios, le voy a sumar un entero, ¿cuántos tercios es un entero? Es 3 tercios. Entonces, a 2 tercios, le sumo 3 tercios, van a ser, 6 tercios. Pero van a ser 5 tercios. Ahí está. Entre, 5 tercios, y más c. Ahí está. Vuelvo a reducir, mismo sistema, el 3 multiplica al 10, y el 5 pasa directamente, entonces el 5 pasa acá, y quedaría 3 por 10, 30x a las 5 tercios, más c. Como había comentado hace ratito Juan Carlos, si tengo esta situación y todavía puedo dividirlo, lo divido, 30 entre 5, es 6x a las 5 tercios, más c. Bueno, vamos a terminar estos primeros nueve ejemplos, entonces vamos con el 7. 7, 7 sería igual a, integral, de 2, sobre, raíz cúbica de, x, y todo esto, diferencial de x. Entonces, ¿cómo quedaría? Primero lo vamos a reescribir, y al reescribirlo, nos quedaría como integral, de 2 veces x. ¿Qué es? ¿Qué número tenemos acá? 1. Cuando no tenemos ningún número, es 1, entonces sería, 1 tercio, diferencial de x. Ahora sí, ya lo reescribí, ya puedo hacer mi integral, y quedaría como, 2 veces x, a 3, a 1 tercio, le sumo 3 tercios, recuerden que siempre vamos a sumar, la cantidad, el número de, en este caso del denominador que nos marque, 3 tercios, 3 tercios, 1 tercio, más 3 tercios, 4 tercios, entre, 4 tercios, y más c. Multiplicando extremo, por extremo, e interno, por interno, 3 por 2, sería 6, 6x, a la 4 tercios, sobre 4, más c. Puedo reducir todavía un poquito más, mitad de 6 es 3, mitad de 4 es 2. No olviden seguir copiando la variable, y por supuesto, el complemento más c. Ahí está. Tenemos la 7, voy a, voy a copiar la 8, y a ver, dice integral de, 3 entre raíz de y, diferencial de y. 8, 3 entre, a ver, y, ahí está. Bueno, vamos a resolver la número 8, mismo principio, primero tenemos que reescribir, y para reescribirlo, quedaría como integral, de 3, y. ¿Qué raíz tenemos acá? Recuerden que cuando la raíz no tiene ningún número, significa que tengo un 1 acá, y un 2 acá, entonces sería, raíz a la 1 medio, mande. En el problema 7, ya no pasa a negativo. ¿Por qué? Porque estaba abajo. Ah, porque estaba abajo. Muchísimas gracias, gracias por darte cuenta. Aquí hubiera sido negativo, entonces el exponente no hubiera sido 4 tercios. Al no ser 4 tercios, entonces aquí tendríamos, vamos a borrar esta parte, gracias. Entonces, quedaría como, a un tercio negativo, le sumo 2 tercios, le sumo 3 tercios, quedaría 2 tercios. Y ahora sí, 3 por 2, 6 medios. 3 entre 2, sería, 3. 3 a la 2 tercios. Gracias. Vamos con el siguiente, precisamente pasa exactamente lo mismo que nos recordaba Sasha, que aquí va a subir con el signo negativo. En este caso sería la menos 1 medio, le vamos a sumar cuánto, 2 medios. Entonces quedaría como, y sería 3y, a menos 1 medio, le sumo 2 medios, quedaría 1 medio, entre 1 medio, y más c. Aplicando multiplicación de extremo por extremo, interno por interno, 2 por 3, es 6, y a la 1 medio, sobre 1. Se puede quitar el 1, y ya solo dejar el 6, y entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría 6, raíz de y, más c. ¿Qué estamos haciendo? Esta y a la 1 medio, la estoy convirtiendo nuevamente en raíz. se puede dejar de esta manera, o, como lo habíamos dejado en los ejemplos anteriores. Y por último, en el ejemplo número 9, 9 integral, dice que es 6t cuadrada, 6t cuadrada, multiplicado por la raíz cúbica de t, diferencial de t. Déjenme ver si es verdad lo que dice ahí. Sí. Bueno, regla en las integrales. En las integrales, no existe, no existe la multiplicación. No existe ninguna fórmula que dé directa a la multiplicación. Entonces, como no existe fórmula de multiplicación, pues tenemos que multiplicar. Y este debes de ordenar, como lo habíamos hecho en los casos anteriores. Vamos a multiplicar. Primero, vamos a, vamos a recordar cómo quedarían este elemento en exponente. Lo voy a hacer un poquito más acá abajo, para que se pueda ver. Y quedaría integral, de 6t cuadrada, multiplicada por t. ¿Qué exponente tenemos acá? Sería un tercio, diferencial de t. Primero, acomodé ya mi exponente, para que se pueda entender más fácil. Después, vamos a hacer la multiplicación. ¿Me pueden recordar qué pasa con los exponentes cuando se multiplica? ¿Se suman? Se suman, gracias Giovanni. Entonces vamos a sumar, t cuadrada, con t a la 1, tercio. Vamos a sumar 2, más 1 tercio. Para que sea muy sencilla la suma, 2 por 3, 6. Más 1, entonces lo que vamos a tener aquí, serían 7 tercios. Repito, 2 por 3 son 6. Le sumo 1, 7 tercios. Después de haber arreglado y multiplicado, ahora sí yo ya puedo integrar, y al integrar me quedaría como, 6 veces t a 3 tercios, le sumo a 7 tercios, le sumo 3 tercios, nos quedarían, ¿cuántos tercios me quedarían? 10 tercios entre 10 tercios más c. Nuevamente, extremo por extremo, 3 por 6, 18, t a la 10 tercios, sobre 10, más c. Se puede reducir, sí, mitad de 18, es 9, mitad de 10, es 5. Y no olviden copiar el exponente, y la constante de integración, más c. Ahí está. No sé si existe alguna otra duda. Bueno, si no hubo dudas con las anteriores, alguna duda más, pues vamos a seguir con, otras 4 integrales más. Si nos damos cuenta, hay veces que aparecen con signos de agrupación, como en el caso 10, y como en el caso 13. Primero vamos a hacer la 10 y la 13, y después la 11 y 12. Bueno, vamos con la número 10. La 10 dice, integral de 3u a la quinta, menos 2u al cubo, todo esto diferencial de u. Entonces jóvenes, no se preocupen, cuando tengan ese sentido, la integral, la van a hacer directa, como si tuviéramos dos integrales, es decir, ustedes lo van a separar directamente, a la primera integral, quedaría como 3u a la quinta, diferencial de u, menos, integral 2u al cubo, diferencial de u. Ahí está. Ya las separé, estas dos, en estas dos. Y si ya las separé, ya puede integrar. Si no, si quieren omitir este paso, lo pueden omitir, y pueden aplicar directamente el integral, siempre y cuando no tenga, siempre y cuando el exponente aquí sea 1, van a poder omitir este paso, y nos vamos a poder ir directamente a la resolución. ¿Y cómo quedaría? Quedaría como, 3u a 5, le sumamos 1, se vuelve 6, entre 6, menos, menos, abro la siguiente parte, quedaría como, 2u, 2u, tenía 3, le sumo 1, se vuelve 4, entre 4, cerramos, y más c. Ahí está. Exactamente el mismo principio, si se dan cuenta, integré esta parte, integré esta parte, le pongo signos de agrupación, y un, más c. si quieren, por el mismo sentido que todas las operaciones son de suma, pueden agregar signos de agrupación, o no, no hay ningún problema. Pueden, va a decir alguien, pero si son dos integrales, tendría que ponerle dos veces c, como yo ahorita no sé cuánto valga la constante de integración, no importa que pongan una, dos, o solo una vez, no hay ningún problema. Esta función la podemos reducir, y al reducir quedaría, tercia de 3 es 1, entonces quedaría u a la 6, y tercia de 6 es 2. En el siguiente caso, mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2. Bueno, si no hay problema con la 10, voy a hacer la 13. Integral, de los términos agrupados, que son 8x cuarta, más 4x cúbica, menos 6x cuadrada, menos 4x más 5, diferencial de x. Ahora sí, vamos a ir integrando, voy a integrar directo jóvenes, ya no voy a, no voy a pasar por este paso, vamos a ir integrando parte por parte, entonces quedaría, vamos con este término, quedaría, como 8x quinta, sobre 5, más, vamos ahora con este término, 4x cuarta, sobre 4, siguiente término, 6x cúbica, sobre 3, siguiente término, 4x, tenía 1, ahora se vuelve, 4x cuadrada, sobre 2, y último término, 5, si no tiene x, si se dan cuenta, ¿cuántas x hemos agredado? Tenía 4, se volvió 5, tenía 3, se volvió 4, tenía 2, se volvió 3, tenía 1, se volvió 2, si no tiene x, ¿cuántas x deberíamos de poner? ¿Se le pone 1? 1, excelente, entonces quedaría, 5x, y todo esto, más, c, ahí quedó, si podemos reducir, reducimos, y entonces, en este caso, vamos a ir reduciendo, 8 quintos no podemos reducir, entonces yo lo paso directo, 4 entre 4, si se puede reducir, y quedaría, x cuarta, porque el 4 y 4 se irían, 6 entre 3, sí, quedaría como, menos 2x cúbica, 4 entre 2, sí se podría, y quedaría, menos 2x cuadrada, el 5x ya no, y más c, y ahí quedaría, jóvenes, mi nueva integral. Inge, vale, este, ¿por qué, en la de arriba, en la 10, el 2 quedó abajo? ¿El cuál? En la, 10, el resultado, ¿acá? ¿Por qué dejé 2? Ajá, ok, bueno, vamos a darnos cuenta, qué fue lo que pasó acá, teníamos, 3x quinta, entonces, quedaría, 3x, 3, perdón, 3u quinta, le sumamos 1, y quedaría como, 3u sexta, entre 6, teníamos 2u cúbica, entonces, al sumarle 1, quedaría 2u cuarta, sobre 4, al reducir, tercia de 3, es 1, tercia de 6, 2, mitad de 2, es 1, y mitad de 4, es 2, no sé si ya está más claro, ¿ya? Ya, ya, ya. ¿Ya? Bueno, si no hay ninguna duda, vamos con la número 11, que dice que es la función, la 11, dice que es, integral, de y cúbica, multiplicada por 2y cuadrada, menos 3, diferencial de y, ok, ahí está, ¿Se acuerdan lo que les dije hace ratito? ¿Qué es lo que no existe? La multiplicación, y si no existe la multiplicación, pues vamos a tener que multiplicar, integral, y cúbica por 2y cuadrada, me quedaría 2y quinta, recuerden que el exponente se suma, 3 más 2, 5, menos, y cúbica por menos 3, quedará menos 3y cúbica, diferencial de y. Únicamente estamos multiplicando este por este, y ese término por el segundo término. Ya que tenemos multiplicados ambos términos, ya que quedaron multiplicados ambos términos, ya que quedaron multiplicados ambos términos, entonces, vamos a integrar, y quedaría, 2x sexta, sobre 6, menos, 3y cuarta, sobre 4, y más z. Si es necesario, vamos a reducir, mitad de 2, 1, y quedaría solo x sexta, mitad de 6, es 3, menos, aquí ya no se puede, entonces quedaría, 3y cuarta, sobre 4, y más z. Ahí está. No sé si existe alguna otra duda. En lo que lo van pensando, voy copiando la número 12. Integral de x cuarta, multiplicada por 5, menos, x cuadrada, diferencial de x, igual. A ver jóvenes, permítanme, denme un minutito, ¿sale? Que ya habíamos copiado la integral, y ahora vamos a resolverla, precisamente, primero vamos a multiplicar, y al multiplicar, quedaría como, x cuarta por 5, 5x cuarta, menos, x cuarta por x cuadrada, x sexta, diferencial de x. Si ya está multiplicado, ya puede integrar, y al multiplicar, quedaría, 5, x quinta entre 5, menos, x séptima, sobre, 7. más, c. Podemos reducir, ¿sí? Este 5, con este 5, yo los puedo dividir, y por ende se van a eliminar, y quedaría como, x quinta, menos, x séptima, sobre 7, y más c. Bueno jóvenes, vamos a terminar, precisamente, con estos 8 ejemplos más, los vamos a ver, voy a empezar, con la número 14, voy a reducir un poquito, pregunta jóvenes, ¿sí se logra ver, la imagen de las funciones? ¿sí se logra ver acá? ¿sí se logra ver acá? Tinge. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces vamos a ir viendo, la número 14. Integral, de, 2 más, 3x cuadrada, menos, 8x cúbica, diferencial de x, quedaría como, integral de 2, sería, 2x, integral de 3x cuadrada, 3x cúbica, sobre 3, menos, 8x cuarta, sobre 4, y más c. Ahí está. Donde tenía el 2, le quedó 2x, donde tenía 3x cuadrada, quedó 3x cúbica, sobre 3, donde tenía, menos 8x cuarta, menos 8x cúbica, quedó, menos 8x cuarta, sobre 4. Vamos reduciendo, para que vaya quedando ya, mi integral. El 2x, pues ya quedó reducido, el 3 tercios, se va, y quedaría solo, x cúbica, el 8 entre 4, quedaría únicamente, menos 2x cuarta, 8 entre 4, es 2, y, más c. Ahí está. Vamos con la número 15. Bueno, vamos a, antes de que, para que yo pueda aprovechar aquí, mi espacio, vamos a recordar, esta x, esta raíz de x, es como si yo tuviera una x a la 1 medio, de tal manera, que entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría x a la 1 medio, que multiplica, a x más 1, ahora sí, diferencial de x. Vamos a multiplicar primero, entonces, para poder multiplicar, va a quedar, x a la 1 medio por 1, recuerden que los exponentes se suman, tenía 1 medio, y le sumo 1, que serían 2 medios, entonces, yo tendría, integral, de x, a la 3 medios, más, 1 por x a la 1 medio, x a la 1 medio, diferencial de x, igual, únicamente, aquí le sumamos los 2 medios, porque tenía una x, aquí ya no, vamos integrando, y al integrar, quedaría, x, a 3 medios, le sumo 2 medios, quedarían 5 medios, entre, 5 medios, más, x a la 1 medio, le sumo 2 medios, me quedarían 3 medios, entre, 3 medios, y más, c, aplicando, la mal llamada ley de la torta, entonces, este 2 multiplica un 1 que está arriba, antes multiplicaba por los números que teníamos, que las cosas que teníamos, y eran visuales, en este caso tenemos un 1, 2 por 1, 2, x a la 5 medios, sobre 5, más, 2 por 1, 2x a la 3 medios, sobre 3, y más c. Vamos con la 16. Integral, es bueno reacomodar, de tal manera que yo no tenga así mis exponentes, va a quedar, sería, x a la 1 medio, menos, Sasha, ¿me puedes apoyar cómo quedaría esta fracción? ¿Me escucha? La que está acá. Ah, sería, ¿cómo quedaría reacomodada? ¿Mande? Sería, x menos 1 medio. Excelente, quedaría, x a la, menos 1 medio, o podrían decir, menos 1, x a la menos 1 medio, para los que, por ahí, que les gusta seguir llevando el número, aquí podrían colocar el 1. Ya lo tengo reescrita, ahora sí ya puedo integrar, x a la 1 medio, le sumo 2 medios, me quedará, x a la 3 medios, sobre, 3 medios, menos, a menos 1 medio, le sumo 2 medios, ese negativo se elimina, a menos 1 medio, le sumo 2 medios, me queda 1 medio, pero ahora con signo positivo, y entre 1 medio, y más c. Ahí está. Para reducir, entonces, ¿cómo quedaría? El 2 multiplica al 1 que tengo acá, quedaría como, 2x a la 3 medios, sobre 3, menos, este 2 multiplica acá, 2 por 1, 2 entre 1, quedaría el 2, x a la 1 medio, y más c. Vamos con la 17. 2 x cúbica. Juan, ¿me puedes apoyar? ¿Cómo puede ir quedando acomodado, la número 17? Juan, Juanito. Perdón, Inge. ¿Cómo puede, la 17? ¿Qué pasaría con el exponente? ¿Cómo subiría? Negativo. Negativo, entonces, ¿cómo quedaría? quedaría, quedaría 2x, menos 3, menos 3, más, 3x, menos 2, y más 5. Gracias, Juan, de x. Entonces, si ya tengo ordenada la 17, ya la puedo integrar, y quedaría como, 2x a menos 3, le sumo 1, menos 2, más 3x, a menos 2, le sumo 1, menos 1, más 5, cuando no tiene x, le agregamos x, y más c. Esto que tenemos acá, sí lo podemos nosotros reducir, y al reducir, quedaría como, 2, si yo quiero que los exponentes, regresen a ser positivos, los regreso a su posición normal. Tenía x a la menos 1, lo mando abajo, y se vuelve positiva, el 5x ya está reducido, y más c. Ahí está. Vamos con la número 18. A ver, Zaira, ¿me puedes apoyar? ¿Cómo quedaría la 18? ¿La cuál? La 18. T, menos, x a la 4, o x a la menos 4. Ok, menos 4, correcto. Más, más, x a la menos 2. x a la menos 2. Gracias, Zaira. Diferencial de x. Entonces, si ya lo pude, componer, ahora sí vamos a integrar, y quedaría como, cuando no tiene, le agregamos 3x, menos, x a la menos 4, quedaría x a la menos 3. En este caso, sobre, sobre, menos 3, más, a menos 2, le sumo 1, quedaría menos 1, entre menos 1, y más, c. Reducimos un poco, y al reducir, quedaría como, 3x, menos por menos, es más, el, menos 3, yo lo puedo bajar, y me quedaría entonces, arriba un 1, y abajo me quedaría, 3x cúbica, más por menos, es menos, este, aquí le agrego un 1, y abajo, este menos 1, lo paso para allá, y quedaría, x a la, x a la 1, y más c. En la anterior, me había yo comido algunos datos, aquí, había comido yo el menos 2, que debería de ir acá abajo, y aquí el menos 1, de tal manera, que aquí me quedaría un, menos 2, y aquí un, menos 1. Bueno, vamos a la número 18, perdón, 19. En este caso, si no existe la multiplicación, tampoco existe, una fórmula de división, y como no existe, ni de multiplicación, ni de división, entonces yo tengo, para poder integrar, como no existe una fórmula directa, vamos a tener que dividir. Recuerden que aquí, que tengo yo una raíz, es como si yo tuviera, x a la 1 medio, y vamos a irle restando, ¿y cómo quedaría? A 2 enteros, le quito 1 medio, pero ¿cuántos medios es 2 enteros? Es 4 medios, a 4 medios le quito 1 medio, me va a quedar, x a la 3 medios, más, a 2 medios, que es esta, cuando tenemos un 1, es como si tuviera 2 medios, a 2 medios, le resto 1 medio, me va a quedar, 4x a la 1 medio, y por último, aquí no tengo nada, entonces, me va a quedar, menos 4, x a la menos 1 medio, recuerden, recuerden que siempre que se divide, el exponente se debe de tomar como signo negativo, entonces la operación es de resto, a 2 enteros le quité 1 medio, a 1 entero le quité 1 medio, y a 0, a x a la 0, le quité 1 medio, y me quedó a la menos 1 medio, si ya los ordené, ya puedo integrar, entonces quedaría, x, 3 medios más 1, 5 medios entre 5 medios, más, a 4 medios le agregamos 1, y quedarían 3 medios sobre 3 medios, menos, a un medio negativo le agregamos 2 medios, quedaría un medio positivo, ahí está, y más c, si ya logré integrar, ahora sí vamos a ir reduciendo, el 2 recuerden que multiplica por este, y quedaría, 2x a la 5 medios, sobre 5, más, 2 por 4, es 8x a la 3 medios, sobre 3, y menos, 2 por 4, 8, entre 1, 8, x a la 1 medio, más c, ahí está. ¿Qué? mismo sistema, vamos a recibir, vamos a, con esa misma idea, vamos a ir haciendo la 20, se dan cuenta, la 20 también tiene una idea muy parecida a la anterior, muy, muy parecida, vamos a ir haciendo la 20, por si hay alguna duda, me vayan diciendo, la voy a, la voy a copiar primero, para que yo pueda trabajar un poquito más abajo, va a quedar es, y cuarta, menos, 2y cuadrada, menos 1, entre, raíz de y, diferencial de y, ahí está. Bueno, entonces, primero la vamos a componer la 20, y cómo quedaría compuesta, recuerden que esto, que esta, en este caso el denominador, es como si yo tuviera, una y a la menos 1 medio, entonces vamos a ir, automáticamente, restando nuestro exponente, y quedaría entonces, como, integral, paréntesis, a 4 enteros, le quito 1 medio, 4 enteros, en medios, serían 8 medios, a 8 medios, es esta parte, le resto 1 medio, me quedaría, y a la 7 medios, menos, a 4 medios, que sería el y cuadrada, a 4 medios, le resto 1 medio, me quedaría 2y, a la 3 medios, y cuando no hay, se coloca el mismo número, y la variable con signo, negativo, ahí está. Después de haber hecho ahora sí, mi reducción, pues vamos a ir integrando, y quedaría como y, le sumamos 2 medios, quedarían 9 medios, entre 9 medios, menos, 2y, 5 medios, entre, 5 medios, menos, este 1 ya lo voy a omitir, lo voy a dejar, ahí por si las dos, voy a dejar, menos 1y, a la, tenía menos 1 medio, le sumo 2 medios, me va a quedar 1 medio positivo, y más c, en este caso, esto sí lo puedo reducir, 2 por 1, 2y, a la 9 medios, sobre 9, menos, 2 por 2, 4y, a la 5 medios, sobre 5, menos, 2 por 1, 2 entre 2, entre 1 es 2, y a la 1 medio, más c, bueno, y por último, vamos a la número 20, la número 21, lo voy a hacer por acá, para que yo pueda, copiar fácilmente, integral, paréntesis, raíz cúbica de x, menos, 1 entre, raíz cúbica de x, diferencial de x, Giovanni, ¿me puedes ayudar a reducir esto? ¿Me puedes ayudar Giovanni? ¿Me puedes ayudar Giovanni? Giovanni. No sé si me escucha Giovanni, bueno, si no me escucha, a ver, Juan Carlos, ¿me puedes apoyar a reducir esto? ¿Cómo quedaría reducido? Sería x un tercio, y menos, x un, menos un tercio. Excelente, entonces quedaría, x a la un tercio, positivo en este caso, menos, x a la menos un tercio, ok, diferencial de x. Si ya lo tenemos, ya podemos integrar, entonces integrando, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? Quedaría como, x a un tercio, le sumamos tres tercios, me quedaría cuatro tercios, entre cuatro tercios, menos, x a menos un tercio, le sumo cuatro tercios, me van a quedar tres tercios, perdón, le sumo tres tercios, me quedaría dos tercios, y todo esto más, c. reduzco, este tres multiplica acá, y quedaría tres veces, x a la cuatro tercios, sobre cuatro, menos, tres veces, x a la dos tercios, sobre dos, y todo esto más, c. Ahí está, joven. y todo esto más, Dios, tu RC, x a la cuatro, y todo esto más. Gracias por ver el video.